Como viene el fútbol y la reunióncita para que se dejara a mamá y todo, unas costillitas de lote. ¡Ay, Dily! Elotito. Ahí les va como son las costillitas. Aquí ya las tengo previamente ya cocidas y cortadas en tira. Elote lo compran en el supermercado donde lo quieran comprar. ¿Puede ser el amarillo o el blanco? El amarillo o blanco, cualquiera de los dos. Yo traje amarillo para que sea un poquito más... Económico. No, hombre, ¿qué te pasa? Porque le vas a los tígeres. ¡Clovio! ¡Ay, ay, ay! Lo vamos a partir a la mitad y lo vamos a portar, lo que es la parte que ya partimos, lo ponemos a la mitad, lo cortamos en tira. O sea, en cuatro. Y lo partimos en ocho piezas y un melo. Ocho, ocho. Claro, para que llene, porque la visita no llena si le das cosas así ligeritas. Un melotito, pues sí, sí les alma. Voy a ponerlo a este lado. Voy a hacer lo que es un aderezo porque los vamos a barnizar y luego después lo vamos a meter a lo que es el horno o una freidora de aire. Lo vamos a poner en 180 grados a 10, 15 minutos. Lo vamos a poner aceite de oliva, limón. Aunque se enoje por pelle. Sí, no importa. Limón pepper, lo vamos a poner todo aquí. Limón pepper. ¿Con el aceite de qué dijiste? De oliva. De oliva, ok. Ajo, todo es una cucharadita. Huele. Y en polvo, todo en polvo. Todo es en polvo. Papica. Papica, eso. Te estoy diciendo que soy un perro para esto. Oye, pero sal. ¿A dónde? Salt. Donde gustes. Pimienta. Los polvos mágicos. Estos fueron los ingredientes perfectos. Este es un poquito de sazonado. Hey, Miguelito. Lo vas a poner. ¿Qué pasa? Lo vamos a revolver muy bien. Qué lindo. Vean este derecito. Miguelito. Este derecito, vean nada más. Pero aquí no es todo. Aquí lo que hice fue revolverlo un poco para que no se haga pastoso. Pero el punto es que le vamos a poner salsa de alitas. ¡Ajá! ¡Ajá, barajá! Yo no sabía que le salía a las alitas, le salía salsa. No. ¿Puedo leerlo, Celia? No, no. Salsa bújulo, claro. ¿Cómo se hace la salsa de las alitas? Así, mira. Salsa botanera, mantequilla. Así se hace. Vean nada más. Mira. Limón. Huele bien sobroso. Te la dañaste. Esta pastita. Ya se acabó acá. La vamos a colocar. Sí, así. Déjamelo ahí. Vamos a ponerlo de este lado. Ya se me hizo huele. Antes de agarrar nuestras costillitas, vamos a agarrar una charolita en lo que es una de nuestras costillitas y con esta la vamos a barnizar un brochazo que esté bien humectado. Le ponemos un brochazo. Estoy haciendo como que no escucho nada. Claro, brochazo. Y aquí le ponemos a cada una de las costillitas, vean nada más, lo vamos a poner en nuestro horno y lo dejamos. Y si quieren, en el siguiente bloque, hacemos un aderezo para acompañar nuestra mayonesa. Ponemos lo que es tantito, tantita salsa de las alitas y colocamos el chile en polvo del elote. Y lo volteamos. ¡Sabroso! Hombre, sí lo huele. Ponemos el aderezo. Hombre, a esta edad ya te mueres, ya te mueres de gastritis, pero... Colocamos esto y lo vamos a colocar sobre una. Yo aguanto todo esto. Yo aguanto todo esto. Yo aguanto todo esto. ¿Para que la entres ahorita? Te vas a poner sobre... Ay, Celia. Lo que es... Cállate los ojos. Discúlpense. Oye, ¿en qué momento de aquí pasó acá? ¡La magia! ¡La magia de la televisión! ¡La magia de la televisión! ¡La magia de la tele! ¿Eh? ¿Qué te quedaste, eh? ¡Ay, papá! Y comienzo a hacer un avioncito con Peña. A ver, ¿puedo agarrar, Celia? ¡Ahora! ¡Puedo agarrar, Jeff! ¡Claro que sí! A ver, sí. Agarre. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hombre, cóngatelo. ¿Ten qué? ¿Qué? Diez deditos yo te... ¡Ah! ¿Qué tal? Lo puedes hacer con elotitos. Son diez elotitos. ¿Con elotitos? ¿Qué tal? Ah, ya te voy a hacer segunda. Con permiso. ¿Sabes qué? Voy a estornudar aquí para que nadie agarre. ¡Quédate ahora con los ojos! Oye, qué bien te quedó la placa. No se te murió nada. No se le salió. Ya cuando tienes un contemporáneo que nomás te está fregando. Nos sabemos muchos secretos. ¡Ay, claro! ¿Qué tal? ¿Vamos todas? Sabroso. Gente rechia, como si no le cambia. Ahorita regresamos. ¡Gracias, gente! ¡Hammorto!